¿Qué es lo que se ha ocurrido en el continente africano? ¿Qué es lo que se ha ocurrido en el continente africano? ¿Qué es lo que se ha ocurrido en el continente africano? Yo voy a intentar en apenas 20 minutos hablar o intentar explicar por qué pasa esta revolución, que es una revolución digital que al fin y al cabo es una revolución cultural o se producen ambas revoluciones a la vez. Pero yo creo que es importante entender que estas formas culturales tienen un pasado y sobre todo entendiendo la gran riqueza que existe en el continente africano. Esa riqueza que es brutal y que muchas veces se traduce a folclorismo, se traduce a formas más simplificadas o reduccionistas. Y yo siempre he intentado luchar para que se complejice y que se entienda que los procesos culturales que se producen en el continente africano son muy similares en muchas ocasiones a procesos que se producen en otros lugares del mundo, como puede ser aquí en España. En el sentido de que las poblaciones al fin y al cabo son poblaciones en cualquier lugar del mundo y no hay una excepcionalidad. Como sujetos humanos funcionamos y tenemos unos patrones de funcionamiento que son parecidos. Lo que sí que se transforma es cómo hay un poder o hay una nación que va haciendo injerencia sobre el pueblo y eso es lo que va haciendo, que va estableciendo las diferencias entre los diferentes lugares del mundo. Dicho esto, quiero marcar la importancia de elementos o de episodios, mejor dicho, como pueden ser la esclavitud en la colonización en esas transformaciones culturales. Por lo tanto, el apunte número uno es que todo lo que estamos viendo ahora y que estamos idolatrando todas esas expresiones culturales que provienen actualmente del continente africano, que están muy connotadas por esta revolución digital, tienen una base en un pasado. Podemos entender también cómo en el continente se han ido produciendo diferentes revoluciones culturales a lo largo de los últimos años, que no es una revolución actual ahora que la población africana se ha despertado. Yo creo que es una población que siempre ha estado despierta, muy atenta a los contextos culturales y que ahora medios digitales y los medios de edición y creación permiten a través de software amplificar la creación y también permiten a través de lo que son los canales de difusión llegar a hacer una audiencia que traspasa las fronteras del país, que traspasa las fronteras del continente y que nos llega aquí hasta hoy en día. De hecho, Radio África se sostiene en esas plataformas digitales, se crea a través de esas plataformas digitales. Yo siempre pienso que en la generación de nuestros padres no había tanto acceso a la cultura y para mí esto siempre ha sido una oportunidad para transgredir, para resistir a esa forma que se tienen de mirar a las personas africanas y por lo tanto yo soy africana y yo he nacido en África y siempre he utilizado la cultura para transformar esa mirada, pero no como una herramienta, también para transformarme a mí misma. Entonces, los softwares digitales han sido muy importantes, Internet ha sido importante para que nos lleguen a día de hoy todo este conocimiento. Otro apunte que me gustaría hacer es la idea de lo que son las culturas populares, es decir, aquellas culturas que se gestan desde la base y con todas las contradicciones que tiene el término, es decir, la música, el teatro, la ficción, las canciones, los bailes que emergen de la vida cotidiana y que generan nuevas experiencias históricas y también generan nuevos géneros. Los géneros como pueden ser ahora que en los últimos años con la generación de Internet, esos géneros que son una hibridación, una simbiosis entre estos ritmos más que se denominan tradicionales con estos componentes más modernos electrónicos, creo que tienen una gran importancia a la hora de transformar ese imaginario que existe o que ha existido, ese imaginario que se perpetúa en los medios de comunicación todavía a día de hoy, que se perpetúan en la academia a través de estas hipestimologías o estas formas de entender lo que es el continente africano. Yo creo que estas formas populares son importantes porque están creadas desde la base y se ha ido adquiriendo esa conciencia de transformación por parte de las propias poblaciones africanas que han empezado a decir desde hace años, ya basta, nosotros no somos lo que se nos dice que somos, nosotros somos otra cosa y empiezan a transgredir y a mostrar, o a veces enunciando o a veces sin enunciar, el discurso a veces no es tan directo, es más sutil, solo con el simple hecho de que exista, ahora estamos con este ejemplo de Jesús Alema, solo por el simple hecho de que exista Jesús Alema ya está introduciendo un discurso en la esfera pública, ya está introduciendo un imaginario que yo creo que es mucho más potente a veces que la propia enunciación del discurso de decir nosotros no somos lo que se dice en el mundo que somos. Entonces, las culturas populares tienen ese gran poder y ese es el poder que estamos captando, las diásporas y estamos dialogando con el continente para transformar estos imaginarios. La reproducción de estas culturas populares muchas veces también se asumen que son unas culturas que se producen en los medios de masa y que se ha producido a través de esta revolución digital, lo cual es erróneo. Yo creo que las culturas populares africanas siempre han existido en el momento que existe el pueblo africano y por lo tanto hay que tomarlos como tal y que hay que diferir de estos imaginarios que dicen las culturas precoloniales o las culturas durante la colonización, la tradición. Creo que hay mucha confusión en todas estas enunciaciones y que hay que atenderlas y que ahora no es el sitio para hacerlo, pero sí que me parecía interesante puntualizar que son culturas que tienen un largo recorrido y cuando hablaba antes de las diferentes revoluciones, son revoluciones culturales que se producen en el pueblo, muy connotadas por el contexto histórico y sobre todo el continente africano que ha sido atravesado por tantas transformaciones a veces en muy poco tiempo o muchas veces en muy poco tiempo y muy abruptas. Es un continente que siempre ha habido injerencias extranjeras, pero desde la colonización oficial que es en el año 85 se produce un proceso muy interesante y muy triste que es que atraviesa a toda la cotidianidad y atraviesa a todos los estratos sociales, a la educación, religión, cultura y música y creo que esto es importante decir que no es una colonización política económica sino que atraviesa a todos los sujetos y a día de hoy todavía está patente toda esta injerencia extranjera en el continente africano. Podemos pasar a la siguiente diapositiva que me parecía interesante ponerla que es el imaginario, que cuando hablamos muchas veces del continente africano y seguro que aquí en Casa África, en el contexto de Casa África siempre se habla cuando se habla de África se tiende a imaginar como este mapa en blanco que es como si fuera un lugar homogéneo en el cual todos los sujetos actuarán de una manera similar. El filósofo congoleño Valentín Ives Mudimbe en su libro La invención de África es un libro que hace en el año 88, que publica en el año 88 alega que África al igual que el negro es un invento artificial él analiza las formas de conocimiento que representan el pensamiento africano y descubre que todas o casi todas las formas han sido construidas desde Occidente como parte de un discurso de apropiación cultural, política y económica. Dice que en realidad el propio concepto de África uniformador y reduccionista es entendido principalmente como sinónimo de las regiones subsaharianas y que de él decreta directo o indirectamente un imaginario o se emana un imaginario de lo que es ser africano, de lo que es ser una persona africana. Esta construcción que se ha ido creando durante siglos afecta profundamente a la idea, a la noción de cultura o de culturas africanas y además Mudimbe acusa a misioneros y antropólogos de introducir distorsiones en lo que es el imaginario africano que ha influido no solo a cómo las personas extranjeras ven el continente africano sino que ha influido en cómo las personas africanas se ven a sí mismas. Y de ahí la importancia de las culturas como una forma de emancipación y como una forma de orgullo y también actualmente con esta revolución digital es importante entender que la cultura es una forma de mirada hacia atrás, que las culturas populares son revisionistas en el sentido de que se van colapsando una con otra y van recuperando formas del pasado y en muchos de estos productos, por decirlo de alguna manera, en los productos culturales estamos viendo cómo los artistas están recuperando historias que habían sido ocultas, están recuperando archivos y están trabajando sobre archivos históricos, sonoros, archivos visuales, para ir recreando otra idea del continente africano que no solo sirve para la esfera pública sino que sirve para ellos mismos o para nosotros mismos como sujetos para entender que formamos parte de una rica cultura, que esta rica cultura ha sido totalmente escondida, ha sido totalmente enterrada por parte de los... es que no... me cuesta... estoy tibuteando porque me cuesta apuntar con el dedo acusador a una sola persona, a un solo hecho, porque yo creo que hay... son reproducciones históricas que se van dando y al final no existe una sola persona a la que se le pueda culpar un solo hecho, sino que es una historia, ¿no? Y por lo tanto hay que entrar y revisar la historia para reformularla y tener la libertad de hacerlo y esta revolución digital que estamos viviendo permite todo este proceso por dos razones. porque las plataformas de internet que se están gestando, webs, se están subiendo contenidos que... pongo un ejemplo, hay un proyecto de una chica de Zimbabue que lo que recupera son las músicas que se producían en Namibia, perdona, no es en Zimbabue, que se producían durante el apartheid, que no permitían la reproducción en radios o en algunas radios, en Sudáfrica sí que se permitía, pero en Namibia no. Entonces ella va al archivo y va recuperando todas esas músicas y crea un espacio expositivo además de crear un nuevo lugar para que los ciudadanos de Namibia puedan ir y ver todo el legado cultural que existía. Eso sin las plataformas digitales sería totalmente inaccesible y es muy importante para... no solo para decir África es diferente, sino para los propios sujetos de Namibia, los propios sujetos africanos, entender su propia historia. Entonces la colonización, a mi entender, ha sido nefasta, no solo a mi entender, a mi entender de muchos historiadores y muchas personas, es una calamidad para el continente africano porque tapa una realidad cultural y no solo tapa, sino que prohíbe la enunciación cultural de muchas personas, que no se les permitía a veces ni hablar sus propios idiomas, no se les permitía enunciar tal cual eran y esto ha sido nefasto. Y la cultura, las enunciaciones, las fugas culturales sí que permiten eso. Por ejemplo, el musicólogo ganés Kofi Awau tiene una frase que a mí me gusta, que dice que la música europea colonizó partes bastante significativas del panorama musical africano, quitando su cuerpo, dejando su vestido, transformando su forma, mientras dejaba algunas características que le permitían seguir siendo nombradas como músicas africanas. La música es una parte inherente de las sociedades africanas y como parte inherente fue totalmente atravesada por esas colonizaciones que se producen en la vida cotidiana, se producen en el día a día, con unas inferencias de los misioneros que no permitían muchas veces ciertas formas culturales paganas, porque consideraban que eran pecaminosas. Y todo eso ha ido calando, yo creo, en las sociedades africanas de una manera muy nefasta y esa herida que se crea en las sociedades se intenta transgredir, perdona, se me olvida pedir pasando las diapositivas porque me enfrasco en lo que estoy diciendo. Esta es la imagen de una reproducción de lo que era la conferencia de Berlín y la reproducción del continente africano. La siguiente imagen ya es el continente africano dividido y cuando se reparte este continente, estas injerencias coloniales tienen, lo que comentaban hace dos segundos, unas consecuencias nefastas sobre lo que es la vida cultural en el continente africano. Y cuando se producen las descolonizaciones, los presidentes, muchos presidentes intentan recuperar esa autenticidad africana, intentan escenificar la nación, tomando como legado esas fronteras y para escenificar la nación van a lo que es lo tradicional y ahí es cuando se produce la primera, a mi entender, la primera gran revolución cultural. Sé que ahora esta revolución digital que estamos viviendo sería como una segunda revolución a mi entender y en esta revolución cultural se intenta recuperar, sobre todo a través de la música, a través de las orquestas, se intenta recuperar ese legado y crear la idea de lo que es lo africano. Se producen en muchos países, se le llama la edad de oro, la época de oro de las músicas de Mali, las músicas de República Democrática del Congo a través de la rumba, la música de Mali se recupera la figura del griot, se recuperan esas tradiciones, se recuperan esos legados de lo que era el antiguo imperio de Mali para recrear y para reforzar la identidad africana. Y es muy interesante porque ahí es cuando se establecen las bases, cuando se producen esas simbiosis de lo que es la sociedad precolonial, lo que es lo tradicional, introduciendo esos instrumentos modernos y se crean los estilos que hoy son la base de lo que estamos viendo como esa revolución cultural, se crean los estilos, se crean el Afro Beats, se crea el Juju, se crea el High Life, se crean una serie de estilos que hoy tienen una repercusión que las vemos como si surgían de la nada, pero evidentemente no surgen de la nada porque hay una intencionalidad primera cuando se producen las revoluciones, esa intencionalidad que al final se ve totalmente destruida, desbocada, ese sueño de la creación de la nación que no se puede llevar a cabo porque después en los años 80 el continente se ve totalmente incluido en una gran crisis con los ajustes estructurales que tienen una gran consecuencia a nivel social y creo que es importante enunciar esto porque ahí es donde se produce no una revolución, pero sí la base de esta segunda revolución. Es decir, la base está en la primera revolución y en lo que son los ajustes estructurales en las sociedades destrozadas que deja y en esa imaginería que se produce en las ciudades con la necesidad de salir adelante de las sociedades, esa creación y es siempre lo que se habla cuando se habla de esta manera tan, como decirlo, esta manera tan bonita, no me sale la palabra ahora mismo, pero sí que elocuente que se dice que las sociedades africanas son imaginativas, con nada crean grandes historias, que siempre sonríen, pero eso yo creo que hay que verlo no de la parte romántica ni tan solo de la parte de la creatividad, también hay que ver el sufrimiento de las poblaciones y que hay que verlo como una forma de salir adelante. Cuando yo creo Radio África, lo creo en este contexto, en un contexto ya revolucionario, porque me producía una gran tristeza ver cómo en el continente se estaba produciendo una gran transformación en las ciudades, una eclosión de estilos musicales, de fotografía, que se había producido tanto en los años de independencia que también la fotografía es otro gran elemento de la cultura popular que creo que merece la pena enunciar y que no llegaba aquí a Europa y sobre todo a España, porque las migraciones tienen mucho que decir, la diáspora tiene mucho que decir, la diáspora que existía aquí africana era muy incipiente, fruto de ese gran bloque de migraciones africanas por una necesidad económica, teniendo en cuenta que apenas existían excolonias africanas, que la única excolonia era Guinea Ecuatorial y que el trato que se le ha dado de Guinea Ecuatorial es un trato nefasto de no reconocimiento ni tan solo de las culturas ni de la población y por lo tanto había una gran divisibilidad de lo que es las culturas del continente africano y la relación que existía, una relación muy connotada con la emigración, muy connotada con una clase social baja y por lo tanto había una incapacidad de ver la gran potencia cultural que existía en el continente africano y atendiendo a todas estas variables y variables más complejas creó Radio África porque consideraba injusto y consideraba que la cultura desde luego era una manera de transgredir todo ese imaginario, era una manera muy lenta, pero sí que creo que con los años veo que ha tenido y que sigue teniendo sus frutos en la sociedad y al menos a mí me ha transformado porque poco a poco he ido investigando, he ido entrando con un gran apoyo de internet. Para poneros un ejemplo, muchos de los lugares de búsqueda que yo tengo de las músicas africanas es Spotify o YouTube, antes no existía eso y por lo tanto había una imposibilidad de llegar a ese gran universo musical africano, a no ser que cogieras un avión y viajaras a una tienda de discos en un lugar de Mali, en un lugar de Mozambique, en un lugar de Angola o donde quieras e incluso haciendo eso solo tendrías una visión de lo que era ese contexto musical. Por lo tanto, la red permitía entrar en un universo tan extenso que me pareció que era una manera de hacer ver que África era mucho más de aquello que se decía, que África estaba compuesto por ritmos tan electrificantes como el Kuduro, el Shangán Electro, que había hip hop, que había una rica forma de house y que el house forma parte de la cultura popular y que los sudafricana y que no es una forma de existencia que está relacionada con la cultura del club, sino que es una forma de existencia colectiva, es un bien común y que eso hay que ponerlo en valor y no solo ponerlo en valor y ahora que entramos en este contexto de COVID, yo creo que hay que reconocer y aprender de esas formas culturales africanas porque han vivido en un contexto de sufrimiento muy marcada y muy conectada por esas políticas y esas crisis que han existido a lo largo del continente y que han aprendido a sobrevivir en contextos de enorme crisis. Hay una frase que yo creo que resume, dice que no deberíamos idealizar el lado creativo de la supervivencia en la ciudad africana moderna, la incesante corriente de obstáculos e indignantes cotidianas que enfrentan las personas pobres africanas puede generar indignación, desesperación, incluso violencia individual y colectiva. Y aunque para salir de ahí sí que han recurrido a la creatividad y a la imaginación y han invocado a crear un nuevo orden desde la nada, cuando vemos esa ciudad nigeriana de lagos que la vemos caótica, ahí hay un orden dentro de ese caos y a mí ya me gustaría ver a estas sociedades occidentales donde vivimos, de las que yo evidentemente formo parte, a tener la capacidad de sobrevivir en el caos y sobre todo en un caos que se nos viene encima. Entonces, a partir del año 90, Estefanía, no sé cuánto tiempo me queda, dime para yo orientarme un poco a ver la presentación. ¿Te parece bien cinco o seis minutos? Vale, fantástico. Pues pasamos a la siguiente diapositiva que es la de la fotografía. Yo voy a ir hablando y vamos pasando las diapositivas porque recrea... Bueno, esta es una diapositiva que recrea la acción de lo que eran los zoos humanos. He hecho... Hago estos saltos al pasado para entender también cómo han tenido que transgredir y cómo las culturas populares africanas han tenido que superar esos episodios, no solo de humillación, también de devastación psicológica. Y eso yo creo que de ahí también proviene una fortaleza de su existencia. La siguiente diapositiva sí que creo que es la fotografía, los nuevos imaginarios que la fotografía y tanto la música van introduciendo a través de internet. Esta es una fotógrafa que además la Bienal de Bamako ella va tratando esta nueva juventud, una juventud sin complejos, una juventud que está orgullosa de lo que es y que no tiene nada que envidiar a lo que ve de las sociedades occidentales, sino que tiene la capacidad de recrear sus propios universos y yo creo que eso tiene una extremada importancia. Y se produce este proceso sobre todo a partir de los años 90 que hay una liberalización económica y política de las sociedades africanas que muchas para la emancipación provenían o abrazaron el comunismo y que el comunismo se va diluyendo y sobre todo a partir del fin de la Guerra Fría y hay muchos países en este ejemplo de Mozambique que entra dentro de las estructuras neoliberales con una liberalización que tiene sus pros y sus contras, pero se produce, es un hecho, la desregularización también de los medios de comunicación estatales se abre a la privatización y la creciente disponibilidad de tecnología de las poblaciones hace que se empiece a gestar un nuevo panorama cultural que es interesante porque ese panorama cultural se gesta desde una población autodidacta que va aprendiendo que va probando y que va recuperando su legado cultural un legado que muchas veces como comentaba anteriormente no era tan evidente porque tenía que ir atrás y tenía que ir a recuperar esa tradición oral es decir, estos nuestros mayores que se estaban muriendo y que dijeron que su cultura no tenía ningún tipo de importancia muchos jóvenes fueron y empezaron a dialogar con mayores para recuperar este legado y para crear una nueva cartografía de lo que es las culturas africanas y para mí eso tiene una auténtica valía en lo que es y cómo se va dibujando este nuevo escenario que tanto ahora Occidente está idolatrando lo que es lo que proviene del continente africano pero yo creo que los que hay que idolatrar son las propias personas africanas que tienen la capacidad de ir recuperando y la capacidad de ir intentando salir de este gran pozo que se las ha ido metiendo con el apoyo de las tecnologías digitales y con el apoyo de y con la absorción también que no hay que tener que no hay que menospreciar las poblaciones africanas negras han bebido mucho de la cultura afroamericana y han creado productos culturales que se han convertido en globales y el Afrobits por ejemplo de Burnaboy es un ejemplo de eso el Jesús Alema que ponía antes como ejemplo también es un ejemplo de esto se devienen no sé si se dice esa palabra en castellano se convierten mejor dicho en productos globales gracias a esta a la tecnología digital y gracias a internet y ya para acabar decir yo como experiencia personal en el año 2012 cuando empieza a crear Radio África que no era ni tan solo lo que es ahora era una plataforma de podcast musicales que quería recuperar estas músicas que se estaban creando dentro del continente africano mirando también indagando haciendo incursiones en la fotografía que para mí eran dos focos muy importantes si podemos ver la siguiente diapositiva que apela la fotografía también la cinematografía africana era importante porque como podemos ver en la fotografía esos espacios que son espacios de pobreza se convierten en espacios de dignidad y de creación lo cual es muy interesante muy importante y son formas ¿no? de entender otras otras formas de vida que no que no se gestan dentro de la opulencia pero también hay que entender otros lo que pasa ahí es la frustración que se produce en muchas poblaciones no hay que tampoco pasarla por alto pero a lo que iba es que plataformas que existían en ese momento cuando surge en Radio África como OK África se empiezan a producir podcast de contenidos que empiezan a recuperar música se empiezan a gestar nuevos estilos se empieza a ver como una eclosión tan rica y tan importante que empezamos a absorber todo eso y esa absorción cuando llega a Europa se produce otro fenómeno que no es ni mucho menos que hay que darle como importancia porque las instituciones culturales ya sean públicas o privadas empiezan a absorber también esas esas producciones culturales incorporándose en festivales de música en festivales de cine incorporando en las diferentes estructuras culturales que existen en Occidente anima también a que se vayan regenerando que se vayan produciendo un tejido cultural en el continente que muchas veces no está ni mucho menos apoyado por el Estado sino que se produce de manera independiente y sin necesidad de pasar por el Estado para llegar a otros públicos sin necesidad de pasar por estructuras o discográficas que tenían esta idea de lo que era la música proveniente del continente africano como el World Beat o World Music sin necesidad de pasar por ahí van directas a los públicos europeos norteamericanos y empiezan a dialogar y se empieza a gestar y a transformar las culturas populares africanas empiezan a alimentarse vuelven al continente se crean otras entonces se está produciendo ahora esta retroalimentación de flujos de creatividad que tienen y están muy connotados por esta era digital por esta era de internet y que ahora queda por ver qué pasará porque todos estos flujos tienen que para que sean sostenibles tienen que generar también economía tienen que generar tienen que posibilitar a estos artistas tienen que posibilitar a estos creadores poder vivir de ello ¿no? y no es solo un escaparate de 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 muestra quiero decir que está muy bien mostrar está muy bien transformar pero tienen que comer igual que aquí los artistas exigen ahora sobre todo que se está en este momento tan complejo que estamos viviendo los artistas están exigiendo ayudas allí no hay ayudas y allí se ha surgido una nueva inventiva pero también es verdad que tienen que los artistas vivir y ahora estaban pasando un mal momento sobre todo los músicos muchos músicos africanos que vivían de la movilidad hacia sobre todo aquellos que tenían a la puerta abierta hacia Europa cuando empieza el primer estado de alarma o cuando empiezan los confinamientos y la no posibilidad de viajar muchos músicos lo han pasado tremendamente mal y lo están pasando mal por la imposibilidad de acceder a otros mercados y la falta de un mercado sólido cultural dentro del propio continente por lo tanto no hay que romantizar el continente no hay que romantizar la ciudad africana si no existen estructuras culturales no hay posibilidad de supervivencia pero tampoco hay que menospreciar la cultura fuera de esos mercados que es lo que siempre ha permitido la subsistencia de la cultura en el continente africano permitir la existencia de cultura más allá del negocio y eso yo creo que es muy importante entenderlo si pasamos rápidamente las otras diapositivas la pasamos porque la siguiente que ya ni me acuerdo cuál he puesto estos son de son ejemplos de diferentes propuestas culturales crónica es una propuesta de uno de los portales que más a mí tengo en valor que es y morenga y cómo analiza la cultura con una seriedad cómo vas hacia las producciones culturales muy underground y que son muy interesantes y no comerciales Nedi es otro estrato que es la ciencia ficción bebe mucho de Octavia Butler la ciencia ficción como una manera de entender las sociedades africanas y abrir otros imaginarios a través de la ciencia ficción y para acabar quería apelando un poco a esta idea de las diásporas me parecía importante acabar aunque no he sido muy fiel a mis propias imágenes de las diapositivas me parecía muy importante acabar con esta imagen porque esta imagen es lo que establece esa valla establece el muro entre lo que es la cultura africana la cultura contemporánea africana de sólida y la cultura que traspasa estas fronteras es importante simbólicamente porque las personas que atraviesan la valla son personas que tienen un legado cultural muy importante y que muchas personas están a día de hoy aquí tenemos a griots fantásticos que apenas pueden sobrevivir y que provienen de familias con un legado musical increíble y que son menospreciados aquí porque son vistos como meros inmigrantes y lo cual es muy injusto pero también tengo que decir que existe hay un gran trabajo que hacer en estas sociedades occidentales sobre todo en esta sociedad española porque ese legado de esta persona que viene es tan importante para regenerar el tejido cultural de este territorio como lo que esta persona africana tiene que luchar para poner en valor esto su legado y poner en valor lo que venía de atrás para cerrar lo que intento decir es que las nuevas sociedades sobre todo esta sociedad española no puede a mi entender desarrollarse sin tener en cuenta estos bagajes culturales y la nueva sociedad que se gesta tiene que gestarse poniendo en valor todo toda esta riqueza y esta riqueza es lo que generará la cultura común porque la cultura común española se está si es que existe se está transformando y los medios digitales son una manera muy importante para una herramienta para en este largo trabajo y arduo trabajo que tenemos por delante de